Acompáñenos a entregar un pedido a la Ligua. Acompáñenos en este día a dejar un pedido de Queen a la Ligua. Aquí ya pasamos a la tienda a buscar un arpa, un bass, un amplificador de bass, un pad de práctica, de percusión, creo que. Y pasa que no pudimos mandarlo. En realidad, ¿saben qué? La verdad es que no quisimos mandarlo por Courier, porque el arpa es demasiado delicada. Entonces, no nos quisimos arriesgar a que la maltrataran y que queremos que llegue en buenas condiciones. Entonces, ya me ofrecí para ir a dejarla. Y pasa que justo mi mamá no iba a ir a trabajar, porque mi papá, que algunos de aquí ustedes saben que está enfermo, entonces lo cuida un cuidador todos los días, entonces el cuidador hoy día no viene. Y a mi mamá se le ocurrió que podíamos ir todos, así que aprovechábamos de pasear por la Ligua y comprar bolsas de la Ligua. Así que acá paso a buscar a mis papás, ¿sabes? Y no, vamos. Y a todo esto se sumó mis abuelas y una tía. Bueno, aquí ya logramos subir, ¿no? Va mi mamá, mi tía, por allá va mi abuela. Ahí va la silla de ruedas. Aquí está mi papá. Y nos vamos a la Ligua. Ya no me quedó el cocin de tu papá. Llega Maralí. Llega Maralí. Sol, está grabando el perrito. Aquí están sacando las cositas, está la bolita. Ahí está la chiquita. Aquí la tía Queen sacando, sacando la cajita que queda. Pesa mucho, mucho. No, es muy pesada. Tiene mucha fuerza la tía Queen. No puede ser. Increíble, señores. Es una amplificadora ahí. ¡Años, años! Están en la docena, en la media docena. ¡Ah, ya puede llevar su tío! ¡Obvio! Sí, pues... No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Le voy a poner dos de cada uno, ¿ya? Esos le gustan a mí. ¡Oh, muchas gracias! Aquí están las chanchitas comiendo. Chanchitas comiendo. Y ahora, estamos comiendo. Obvio, porque pasamos a Papudu. Papudu. Mini Mapudu. Papudu. Papudu. En... Estamos en esta restauración. Más del mundo. Aquí es la plaza de Papudu. Ahí viene la otra parte. Yo sentí la... Sentí el auto y yo diría que era la cara. Pero usted no está así. Mira, está tan bañando. Mira tu papá. Eso. Perfecto. A ver, esperense. Tía más cerca. ¿Ahí? Sí. Ya. Ábrelo. Ábrelo. Tres, dos, tres. Tengo que ver, parece. Que es más fácil. Chuta. Ya. Última historia antes de irnos. Ya... Tuvo bueno el cumpleaños. Ja, ja, ja. Tuvo bueno el cumpleaños. Sí. 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 Este no puedo mirar. Este no puedo mirar. as�� te necesitas, te necesitas. Aprende, con la persona, la persona... while la persona, la persona es a... Gracias.